Si te vas de mi lado No cambiará nuestro pasado Si te vas sin despedirte Lo sentirás y sufrirás A lo largo de tu vida no podrás olvidar Que mis manos un día te hicieron vibrar Mis besos para ti fueron una canción Que nunca podrás olvidar Si te vas de mi lado No cambiará nuestro pasado Si te vas sin despedirte Lo sentirás y sufrirás Porque te quiero Sueño que acaricio tu piel Me molesta pensar Que no fuiste feliz En las noches de invierno Sentirás el temor Que embarga la soledad Lo sentirás y sufrirás Porque te quiero Sueño que acaricio tu piel Me molesta pensar que no fuiste feliz En las noches de invierno Sentirás el temor Que embarga la soledad Que embarga la soledad Si te vas de mi lado No cambiará nuestro pasado No cambiará nuestro pasado No cambiará nuestro pasado No cambiará nuestro pasado No cambiará nuestro pasado